El cantante mexicano de rancheras, Vicente Fernández, anunció su retiro de los escenarios con una gira por Centroamérica, Suramérica, España, Estados Unidos y México. Es la última vez que voy a Venezuela, Colombia, Caracas, a Estados Unidos, a México, y quiero que sepan que me voy, dijo el intérprete en una rueda de prensa en Guadalajara. Con 71 años, 45 de ellos de carrera musical, el intérprete de La Ley del Monte y de Mujeres Divinas es considerado uno de los íconos de la música mexicana. Ahora, el apellido Fernández en los escenarios quedará en las manos de su hijo Alejandro, quien continúa con el legado de la música ranchera por todo México y por los países de habla hispana.